Muy buenas tardes a todos nuestros amigos televidentes y bienvenidos a este avance de Noticias 24-7. Me encuentro en la Fortaleza donde hace unos momentos ofrecí una conferencia de prensa para dar los detalles de lo que será la bienvenida a nuestra novena Borico que como saben hoy juegan por el campeonato en el Clásico Mundial de Béisbol contra el equipo de Estados Unidos y para ofrecernos más detalles de lo que aquí se dijo se encuentra con nosotros la gobernadora interina Wanda Vásquez. Bienvenida a Noticias 24-7. El pedido de Yadiel Molina se escuchó y va a haber un transporte que los va a traer desde donde ellos van a estar hasta la isla. Cuéntenos un poco. Así es, una vez Yadiel hizo el llamado, el señor gobernador Ricardo Rosselló, empezó a hacer las gestiones de la colaboración de la empresa privada y JetBlue se ha ofrecido y ha colaborado en este esfuerzo. Así que ellos van a proveer la transportación aérea para que los jugadores lleguen a Puerto Rico a esta gran fiesta de pueblo. Sabemos que hay una caravana, según la información que tenemos, los jugadores llegarían a Puerto Rico alrededor de las 11 y 30 de la mañana del día de mañana y de ahí parten una caravana. ¿Nos puede entonces explicar cuál será la ruta que tomarán los jugadores? Que me imagino que entonces el pueblo podrá acercarse a las principales vías del país para saludarlos y toda la celebración típica de estos casos. Así es, así es. Esperamos que todo el pueblo se desborde en las calles para recibirlos y darles estas muestras de cariño y de agradecimiento. Salimos del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, seguimos toda la Val d'Orioti, frente al residencial Luis Lloren Torres, hasta llegar a Minilla. En Minilla subimos a la Avenida Ponce de León, pasamos por todas las agencias que están en el Centro de Bellas Artes y todas por allí en la Avenida Ponce de León, hasta pasar frente al Departamento de Justicia y terminamos entonces en el Centro de Convenciones Dr. Ricardo Rosselló. Los que son seguidores del béisbol, pues saben que o tienen la preocupación de que algunos jugadores no puedan venir al recibimiento porque ellos tienen sus equipos que tienen que entonces darles un permiso especial para que una vez culminado el clásico puedan regresar a la isla y no tener que ir directamente a sus entrenamientos. ¿Se tiene información al respecto? Sí, tenemos unos cuantos jugadores que ya están confirmados, por eso no decimos los nombres, estamos esperando la mayor cantidad de jugadores que puedan venir, pero sí pueden estar seguros que los jugadores vienen a Puerto Rico y que sí vamos a tener esta fiesta con el favor de Dios mañana para agradecerles a ellos todo el desempeño extraordinario de ellos en este clásico. Y en términos de seguridad, ¿cómo se va a hacer la logística? Porque no se van a cerrar las vías principales del país, o por lo menos eso es lo que tenemos entendido hasta el momento. Y sabemos que el pueblo va a querer estar, participar de la caravana, compartir con los jugadores. ¿Cómo va a ser esa logística ya que es mediodía prácticamente y son vías que son muy transitadas? Transitadas. Ya se ha hecho la coordinación con el Departamento de Transportación y Obes Públicas, con la Policía, las divisiones de tránsito para mantener un orden desde el aeropuerto hasta el centro de convenciones, el doctor Pedro Rosselló. Así que con relación a eso, como en muchas otras actividades, que el pueblo se ha desbordado, que han participado a ambos extremos de las avenidas para que compartan con los jugadores, por eso no se ha cerrado porque queremos que el pueblo se exprese, que los vea y que pueda estar cerca de ellos el mayor tiempo posible. Y la pregunta obligatoria, ¿a qué equipo usted le va hoy? Oh my God, a Puerto Rico, seguro, seguro. Yo en esto estoy muy, muy afortunada, soy una fanática del béisbol, así que agradezco mucho la oportunidad y obviamente como gobernadora interina los estaré recibiendo porque saben que el gobernador se encuentra fuera de Puerto Rico en unas gestiones muy importantes para nuestro pueblo, así que allí estaremos recibiéndolos. Muchas gracias. Bien amigos, esa es la información que tenemos. Mañana la Novena Boricua llegará alrededor del mediodía al Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y todo el que quiera puede darse cita, no al aeropuerto porque han hecho la petición de que se mantengan en las principales vías, pero sí podrán seguir la caravana que también se transmitirá en una unión especial a través de WIPR y Guapa Televisión. Esa es la información que tenemos, para ver esta y otras noticias puede acceder a nuestra página WIPR.PR y síganos en nuestras redes en Facebook y Twitter.